Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo os traigo información para que sepáis que tenéis estos dos juegos gratis para descargar en la tienda de Epic Game Store Este está solo hasta esta tarde a las 5 de la tarde, hasta el día 14 de marzo a las 5 de la tarde y dejará de estar disponible este Y pasará a estar este otro que está bastante guapo este juego, Deus Ex Machines Divided No sé si lo he pronunciado bien o no Vale, vamos a echar un vistacillo a cada uno de estos dos juegos, este lo tenemos como he dicho hasta esta tarde, a las 5 de la tarde Y luego estará disponible a partir de las 5 el Deus Ex, ese que teníamos ahí, ahora le vamos a echar un vistazo Este de aquí, el Astro Duel 2, costaba 17,99 céntimos, lo vamos a conseguir gratis hasta esta tarde Vale, es un juego así antiguo, nos dice Astro Duel 2, es un juego de combates de ciencia ficción que mezcla peleas espaciales con vista cenital Con acción de plataformas en primer plano, ya sea se en versus o en cooperativo, lucha en el espacio y a pie a la vez Pelea en arenas destruibles o destruyelas desde la órbita Bueno, típico juego antiguo de estos, de los que jugábamos nosotros cuando éramos chavales Y nosotros este juego ya lo han descargado, yo creo que ya lo han, o ha entrado mi hijo a descargarlo o ya lo han regalado anteriormente Vale, este no está mal pero vamos a ir a por el que tenemos esta tarde, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener una semana entera Este juego aquí para descargarlo gratis hasta el próximo jueves, vale, desde hoy que lo saquen hasta el siguiente jueves lo vamos a tener gratis Ahora mismo como estáis viendo vale, 29,99 céntimos, 30 euros vamos Vale, y lo vamos a conseguir gratis a partir de las 5 de la tarde durante una semana Luego volverá a costar 30 euros Así que si os interesa descargarlo ya sabéis simplemente crearos una cuenta con un correo electrónico en Epic Game Store Y todos los jueves vais a tener mínimo un juego para descargar gratis en vuestro PC Nosotros todavía no lo vamos a añadir, nos dice Deus Ex, es un RPG de acción, Cyberpunk en el que tus decisiones tendrán consecuencias Juega como Adam Jensen, un agente encubierto aumentado cuyo objetivo es eliminar a los Illuminati Un grupo que conspira en la sombra para controlar el futuro de la humanidad Nos dice que es un juego de acción y aventura, rol y sigilo Tiene guardado de la nube y es para un solo jugador El juego ya estáis viendo, está bastante guapo, nosotros lo hemos jugado en Playstation Y la verdad es que el juego está bastante chulo y tiene unos gráficos bastante conseguidos Así que nada, no vamos a alargar mucho más el vídeo Voy a dejaros por aquí como siempre nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis poniendo ese código que os dejo en pantalla También si jugáis al juego Fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, una skin, un gesto, cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego Fortnite Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con ese código que os he dejado ahí Así que nada, dicho esto, si te ha gustado el vídeo y la información ya sabes Dale a like, suscríbete y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias Gracias Gracias